¡Hey! ¿Cómo están chicos? Estamos aquí en otro nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí jugando un jueguito bien chido Vamos a jugarlo porque lo amé cuando lo instalé, está súper chido este juego Y ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldito hormiga! ¡Muere! ¡Ok! ¡Listo! Este juego lo amé porque es de robots y pelea y muerte y destrucción Por eso lo instalé porque yo soy bien muerte y destrucción, así que bueno, vamos a instalarlo ¡Ok! ¡Muy bien! Inicio el juego Ok VIP Ah, perdón, PPB O Arena Arena Ok, quién sabe que sea eso de la arena, pero como yo soy bien chido, pues voy a ganar Ok, bueno Ok, ¿qué peces con esto? Ah, tengo los manioles Ah, no se ven Ya ni modo Ataca Ataca, maldito robot Ah Ah, ya entendí estos robots Robots son como Son como automáticos, ¿no? Ah, no No Auxilio Muere Mueren todos Listo, ya atacamos a uno, solamente somos uno contra uno Ah, no Listo Yo ya tengo bien poquita defensa, así que bueno Maldito robot, muere Muere, maldito robot Muere, maldito No Chicos, acabo de morir Perdón, chicos, se me está yendo el aire Acabo de morir y me pude tener derrota No Mugre robot Muere Ay, se me cae La tableta Ok Ay, qué fañiña You, guacala Qué asco Ok, después de ver a esa chica súper maquillada Dice, activa el juicio Bien, por 10 minutos Para obtener más plata Punto Y desbloquear un traje VIP Ok Ay, vamos a PB PP 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 B O PBP Es como P B Pi O la W O la triple W Ok, él está muy enojado Vamos a atacar Muere, maldito robot Muere, muere, maldito robot Ah, no, ya no tengo nada de defensa Oh, no Hay que atacar esa Ahora sí No Chicos, morimos Morimos Mugres robots Ok Ya sabemos qué hacer Otra vez PB versus P Ahora sí van a morir Malditos robots Uah Uy Ah Sí Atácalo También yo lo voy a atacar Qué pasa Qué Oh Gané Soy un luchador Ganamos Chicos Vamos a la próxima Perdón por esos ruidos Es mi papá Ay papá Cállate Ok, nuestro robot está bien chafón Pero ya A ver Disactualizar Martillo pequeño Oh Oh Es lo único que tenemos chicos Este martillo pequeño Pero después va a ser Nuestro robot Bien chidori Sí Ya verán A ver El blindaje Qué es eso Oh Ah Miren Nos alcanza Pero yo quiero la armadura besada Vamos Vamos a salirnos de aquí Van a ver que después nuestro robot va a estar Vamos a cenar Nuestro robot va a estar bien chidori chicos Mismo Mismo ataque Vamos Robot bebé Vamos Tú ataca 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 a todos ellos Ah 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 Hay un robot súper grande No puede ser No Morimos Chicos Morimos ¿Cómo puede ser eso? Es que somos súper cracks Somos Como somos súper cracks Vamos No vamos O sea Venga ese chico Era súper crack Ah